Bueno, para poder profundizar en cómo desarrollar el proceso de prototipado, vamos a explicar o describir muy rápidamente los 10 pasos que nos permiten pasar de una idea a un prototipo. Para eso hemos estado utilizando este tapete que está dividido en cuatro áreas. Y que son las que describen como las cuatro áreas de trabajo del proceso de Design Thinking y Prototyping. Estas cuatro áreas se dividen en, primero, tengo que entender muy bien la problemática que voy a trabajar. Tengo que entender muy bien cuál es el reto que voy a enfrentar. Como ustedes saben, en nuestro caso se trata de problemáticas de sostenibilidad urbana relacionadas con la movilidad, con los espacios públicos y con la gestión de residuos. Vamos ahora a explicar con detalle cómo analizar esa problemática, esa realidad que vamos a resolver. Una vez que la comprendemos, tenemos que diseñar la solución y empezar a pensar en distintas soluciones para después escoger una solución que es la que vamos a desarrollar con una propuesta tecnológica. Cuando hemos escogido la solución, continuamos con el proceso de prototipado, que consiste en explicar y demostrar cómo la tecnología puede ayudar a construir esta solución. Y finalmente, pasamos a la cuarta parte, que es cómo este prototipo, esta solución tecnológica, puede realmente convertirse en un modelo de negocio o va a tener un modelo de financiamiento y va a tener una estrategia de monetización. Esta última parte no es una parte requerida en la hackathon femenina. Lo primero, el primer paso que tenemos que hacer a profundidad para entender el reto es analizar el tema o el problema en el que nos vamos a enfocar. Una vez que hemos analizado ese tema o problema, lo voy a conversar muchas veces con otras personas para preguntarnos si esas otras personas lo ven igual que yo. Y si no lo ven igual que yo, entonces para agregarles nuevas perspectivas. Luego, para poder entender a profundidad del tema, voy a observar la ciudad. Voy a observar el problema o el tema en el que quiero trabajar para todavía profundizar mucho más. Una vez que he hecho estas cosas, voy a escoger, seleccionar cuáles van a ser de todos los problemas, de todos los derivados de ese problema en que me voy a concentrar. La segunda parte ya es proponer una solución. Ok. Para proponer la solución, lo primero que tengo que hacer es delimitar. Es decir, de toda esta problemática que yo analicé aquí, voy a escoger lo que específicamente voy a resolver. Y voy también a definir para quién va a ser mi solución. Casi siempre tendemos a decir que va a ser para todo el mundo, pero tenemos que analizar con más detalle a quién va a ir dirigida la solución tecnológica. Si va dirigida a niños y niñas, si va dirigida a adultos mayores, personas con discapacidad, personas que saben leer y escribir. Tengo que detallar muy bien para quién va a ser mi solución. Una vez que he definido eso, voy entonces a empezar a hacer una lluvia de ideas para ir detallando con más cuidado las soluciones. Vamos a hacer una gran lluvia de ideas de posibles soluciones y después de eso, ordenarlas por la relación que estas soluciones tienen entre el impacto y la complejidad de ponerlas a funcionar. El impacto que tendrían para resolver esta problemática que escogí frente a la complejidad que tendría desarrollarla. Una vez que he hecho estos siete pasos, lo siguiente que voy a hacer es prototipar en papel. Siempre es muy importante primero desarrollar todos los prototipos en un papel. Y una vez que he hecho los prototipos en papel, los puedo incluir en herramientas de prototipado que hemos visto, como son, por ejemplo, el design team, el prototipo y otras herramientas. Finalmente, si me da tiempo y si tengo posibilidades, analizo utilizando la camba que está aquí, el negocio de esta posible solución tecnológica. Utilizo las cambas, ¿verdad?, para analizar si esta solución tecnológica puede realmente monetizarte, tener un modelo financiero detrás y convertirse en un negocio. A grandes rasgos, entonces, estos son los diez pasos que vamos a utilizar para hacer design thinking y prototipado, basado en cuatro pasos. Entonces, entender el reto, proponer una solución, prototipar mi idea y definir el módulo de negocios. Vamos a hacer el paso uno. En realidad no lo estamos haciendo detallado, solo es un ejemplo para que se entienda un poco lo que hay que hacer. La idea es que ustedes, chicas, lo hagan con muchísimo más detalle. Esto es solo un ejemplo rápido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros decimos, ok, una cosa que a mí me preocupa es el congestionamiento vial, ¿verdad? Y eso es lo que yo, esa es mi problemática o el tema que yo quiero trabajar. Una vez que ustedes han definido su tema, pueden en unos papelitos así poner todas las cosas que están ocasionando el congestionamiento vial. Todas las cosas, las causas, los efectos del congestionamiento vial, ustedes los pueden poner en muchos papelitos, lo pueden hacer entre todas, ¿verdad? Y una vez que tienen todos los papelitos, pueden ordenar, ponerle un orden a esos papelitos. Entonces, por ejemplo, bueno, estos son ejemplos muy rápidos, ¿verdad? Que solo hacemos por el ejercicio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ocasiona el congestionamiento vial es la pérdida de tiempo de todos nosotros. Y al perder tiempo, eso ocasiona que se disminuya la productividad personal y del país, ¿verdad? Y también, por supuesto, tenemos consecuencias personales como el estrés debido a ese congestionamiento y a la pérdida de tiempo que nos hace tener ese estrés. También, por otro lado, lo que hace el congestionamiento vial es que tenemos ciudades saturadas, ¿verdad? Y esas ciudades saturadas se convierten en ciudades que son feas. Y además de que son ciudades que son feas, no sucede que realmente no podemos caminar en la ciudad porque son ciudades demasiado saturadas, demasiado feas y demasiado congestionadas. Esas, por ejemplo, algunas de las cosas. Otra cosa que podemos decir es que también otra cosa que está produciendo ese congestionamiento vial es que las personas estamos casi todas, o en muchas ocasiones cuando hay carro, usamos una persona, un carro. Eso, a su vez, ¿qué produce? Produce contaminación. Y además de producir contaminación, genera individualismo. Y se debe también, genera y se debe al individualismo. Por otro lado, tenemos que otro de los motivos del congestionamiento vial es el transporte público inadecuado que genera, a su vez, mucha inseguridad. Entonces, haciendo un ejercicio rápido, repasemos el paso número uno. En un lugar, escribimos todas las causas y los efectos del congestionamiento vial y después los agrupamos por áreas, ¿verdad? Los organizamos para tratar de entender mejor este problema que nos hemos planteado resolver. Paso número dos. ¿Qué hacemos con esto? Esto, una vez que lo tenemos aquí, se lo vamos y se lo enseñamos a muchas personas. Se lo enseñamos a personas más grandes, más jóvenes, a mujeres, a hombres, a personas con discapacidad, a niños, ¿verdad? Niñas, para que ellos le agreguen más motivos, más bolitas, digamos, a este mapa o cambien las bolitas en el mapa. Entonces, así nosotros vamos a poder tener un análisis de cuál es la problemática principal que estamos resolviendo. Paso número tres. Una vez que hemos ido a consultar a diferentes personas, lo que hacemos es observar con mucho cuidado la ciudad, observar esta problemática que queremos resolver y ver a partir de la observación qué cosas no hemos incluido en nuestro mapa y las vamos, entonces, agregando, ¿verdad? Agregamos más cosas, por ejemplo, ¿verdad? Agregamos cosas que no habíamos tomado en cuenta, ¿sí? Y vamos, ¿cómo se llama? Complejizando nuestro mapa. Muy bien, una vez que tenemos todo nuestro mapa, ¿verdad? Completo, ya que sería un mapa completo, vamos a escoger qué área queremos resolver, porque realmente no podemos resolver todas las problemáticas en esta hackathon, ni tampoco cuando desarrollamos tecnología. Entonces, por ejemplo, podemos decir, ok, vamos a resolver esta área que está aquí, ¿verdad? Vamos a resolver esta área que está aquí y nos vamos a concentrar en esto. Para seguir profundizando en la solución y como ya habíamos decidido para qué población vamos a dirigir nuestra tecnología, el siguiente paso va a ser contar historias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi solución tecnológica va a ser para muchachos y muchachas jóvenes, digamos, ¿verdad? Digamos que de 18 a 35 años. Entonces, el siguiente paso es contar cuál es la situación sin tecnología, o sea, la situación actual y cómo va a ser la situación con la tecnología que yo voy a proponer. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? No sé, yo contaría cómo sería, cómo es la situación actual con el congestionamiento, con que todo mundo usa una persona, un carro, con que el transporte público es inadecuado, qué es lo que sucede, por ejemplo, con María o con Juan, ¿verdad? Que son mis personajes. Y cuento, hago un storyboard, si quiero, o lo escribo, o como sea, cómo va a ser ahora para Juan y para María cuando dispongan de la tecnología que yo voy a desarrollar. Ese es el siguiente paso. Una vez que ya hemos escogido, ya con detalle, delimitado bien, cuáles van a ser las áreas del problema o del tema que vamos a trabajar, hacemos una lluvia de ideas de todas las soluciones posibles, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos una lluvia de ideas y entonces decidimos, por ejemplo, como vimos anteriormente, algunas soluciones posibles al tema de congestionamiento. Puede ser usar carpooling o motopooling. Otra puede ser que el 50% de los trabajadores te le trabaje. O otra puede ser usar otros medios para moverse. Otra puede ser construir nuevas carreteras y carreteras diferentes y puentes y todo eso. Otra puede ser viajar acompañado, si acompañadas siempre que sea una ley, ¿verdad? Otra puede ser generar oportunidades de negocios a partir de esta dificultad que estamos teniendo actualmente. Otra puede ser educar para compartir películas. Y hacemos una lluvia de ideas general de todas las soluciones que se nos pueden ocurrir. Todas estas soluciones las vamos a después a integrar en un análisis donde vamos a hacer un cruce entre el impacto que tendría la solución y la complejidad que tendría resolverla. Entonces, por ejemplo, digamos, que el 50% de los trabajadores que le trabaje hasta ahora. Esto, perdón, el congestionamiento vial tendría un alto impacto, pero también es de alta complejidad implementar esa solución. Otro podría ser, por ejemplo, construir nuevas carreteras. Eso tal vez tendría un impacto interesante, pero realmente, uy, eso es bastante complejo en nuestro país. Si, por ejemplo, hacer carpooling, ¿verdad? Y motopooling, puede ser que tenga un grado de complejidad más bien bajo, ¿verdad? Y un impacto intermedio, digamos, ¿verdad? En el congestionamiento vial. Por ejemplo, generar a partir de esto nuevas oportunidades de negocio tal vez puede tener un alto impacto y tal vez no sea tan terriblemente complejo. Al rato podemos encontrar oportunidades ahí, ¿verdad? Otra cosa sería viajar acompañados, ¿verdad? Siempre, andar siempre acompañados, que sea una ley. Eso no es nada complejo, es muy poco complejo y podría tener un impacto intermedio. Así vamos haciendo el análisis de todas las soluciones que hayamos inventado, ¿verdad? Otro sería educar para compartir vehículos. Esto tiene poco grado, digamos, un grado de complejidad tal vez importante, pero tendría también un impacto importante, ¿verdad? O un impacto intermedio, ¿verdad? Entonces lo podemos poner como por aquí, ¿verdad? Y después, otra posibilidad es usar otros medios para moverse, como la bici, la moto o caminar. Esto, la verdad, tiene bastante grado de complejidad, pero tendría también un alto impacto, ¿sí? Entonces, nuestra solución ideal, después de que hemos hecho este análisis, son las que tienen poco grado de complejidad, pero alto impacto. Entonces, esta sería la primer grupo de soluciones que podríamos escoger, ¿verdad? Estas serían nuestras soluciones ideales, ¿verdad? Alto impacto, poco grado de complejidad. Una segunda solución serían las que también tienen poca complejidad y que tengan impactos intermedios, digamos, ¿verdad? Otra solución, la siguiente sería las que tienen, o sea, las últimas para nosotros son las que son muy complejas y que tienen poco impacto. Si tenemos soluciones aquí, es mejor despriorizarlas. Entonces, vamos a escoger, digamos, en nuestro ejemplo estas que están aquí. ¿Verdad? Usar otros medios para moverse como la bici, la moto y eso, educar para compartir vehículos, generar oportunidades, incluidas estas, ¿verdad? Viajar acompañados, hacer carpooling y uno dice, ok, con estas soluciones ¿qué podría yo generar como producto tecnológico para resolver esto que está aquí? Así es como haríamos este siguiente paso. Y uno podría decir, ok, otros vehículos, tal vez podemos trabajar con las motos, educar para compartir, tener algo que eduque a la gente para compartir vehículos, que la gente viaje acompañada siempre y que se genere una oportunidad de negocios. Podríamos decir, ok, de todo esto, a mí se me ocurre que yo voy a generar un app, ¿verdad? para mototaxis. De tal forma que si uso otros medios, lo hago acompañada, pero también genero una oportunidad de negocios y este app para mototaxis tendría una parte que educaría para que la gente utilice las mototaxis. Muy bien, los siguientes pasos, dos pasos, ya vamos para la fase de prototipar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero siempre que es muy recomendable es prototipar en papel. Entonces, por ejemplo, decir, ok, mi primera pantalla de mi app va a ser una pantalla donde va a haber aquí una, no sé, un gráfico bien bonito sobre la mototaxi, ¿verdad? Va a haber una parte donde el usuario se inscribe, ¿verdad? Aquí se va a ver la inscripción, después aquí va a haber la parte de chats, por ejemplo, no sé, aquí va a haber la parte de choferes, ¿verdad? No sé, cualquier, por ejemplo, ¿verdad? Y después si entramos aquí a la parte de inscripción, entonces nos va a llevar a una segunda pantalla que va a tener el nombre mío, ¿verdad? Y un usuario y todo lo que corresponde a la parte de usuarios, ¿verdad? Si estoy inscrito, si no estoy inscrito, si quiero recibir sí o no este, boletines, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero que hago es prototipar en papel, diseñar en papel la aplicación tecnológica en este caso pero puede ser un web, puede ser la administración o puede ser también un internet de las cosas, puede ser cualquier cosa que sea una solución tecnológica, primero la prototipamos en papel y una vez que la hemos prototipado en papel, la pasamos a herramientas digitales como hay muchas que les estamos recomendando como por ejemplo Justine Mind, otra que se llama Prototype, otra que se llama Proto-Ion, otra que se llama Mocap, ¿verdad? Que son diferentes herramientas, herramientas para prototipar. Entonces, ya aquí nos va a ir quedando la solución tecnológica de una manera que se puede ver un poco cómo va a funcionar. Hasta ahí es el punto, digamos, mínimo a donde llegaremos con la japatón femenina. Muchas gracias.